Mi nombre es Paco, buenas tardes amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a ver cómo hacemos para comprar una tarjeta para poder viajar en el tren de Nueva York, los Estados Unidos. Sin más palabras, iniciamos. Miren, aquí vamos a obtener la tarjeta de la Metro, para utilizar ya sea en el tren o sea en el bus. Vamos a ver cómo funciona esto. Empecemos. Terminado. Metro Car. Dice recarga la tarjeta, obtener información, obtener una nueva tarjeta. Una tarjeta ilimitada. Vamos a empezar por treinta días. Dice en efectivo. Ya bueno, aquí vamos a meter los DJs. Aquí vamos a meter. Gracias por ver el video. 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 No sé hasta qué parada más voy a avanzar. Yo creo que me hubieron las dos paradas más. No sé hasta qué parada más. Pero mira. Estoy probando cómo viajar en el tren de Nueva York. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, les agradezco mucho por ver el video. Por compartir, por suscribirse. Recuerden que ustedes son muy importantes para mí. Sin ustedes no podría crecer. Bendiciones a todos. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.